Al inicio de la pandemia, se dio a conocer los periodos de tiempo que el coronavirus puede sobrevivir en diferentes superficies, entre ellas el plástico, el cartón y el acero. Pero es ahora que un grupo de científicos revela el tiempo que sobrevive en las mascarillas faciales quirúrgicas. Un estudio publicado en The Lancet sugiere que el virus, que tiene el mundo paralizado por su gravedad y rápida expansión, puede sobrevivir en el material de las mascarillas hasta por una semana. Sorprendentemente, un nivel detectable de virus infeccioso aún podría estar presente en la capa externa de una máscara quirúrgica el día 7. Indican los expertos dentro del informe. Durante la investigación, los científicos encontraron que el virus llega a ser susceptible a métodos de desinfección comunes y su esperanza de vida depende en gran medida del clima. Se comprobó que con una temperatura de 4 grados centígrados, el coronavirus es altamente infeccioso, con periodo de concentración de 14 días. A medida que las temperaturas aumentan, el tiempo de inactivación del virus se reduce. Por ejemplo, si está expuesto a una temperatura de 70 grados centígrados, su potencia se reduce a menos de 5 minutos hasta morir. En general, el SARS-CoV-2 puede ser altamente estable en un entorno favorable, pero también susceptible a los métodos estándar de desinfección. Esto último se comprobó con el uso de cloro y jabón de manos posterior a las pruebas de tiempo y temperatura. A inicios de marzo, científicos del gobierno de Estados Unidos y expertos de los Institutos Nacionales de Salud, la Universidad de Princeton y la Universidad de California en Los Ángeles, revelaron que el COVID-19 puede vivir en el aire hasta por 3 horas, luego de que haya sido expulsado por secreciones nasales y saliva de una persona infectada. Asimismo, la investigación llevada a cabo con financiamiento de la Fundación Nacional para la Ciencia aseguró que el virus sobrevive en cobre por 4 horas, 24 horas en superficies de cartón y hasta 2 o 3 días en plásticos y acero inoxidable. Para más información acerca del coronavirus, síguenos en videusa.mx. Gracias. Gracias. Gracias.